¡Qué lindo! De pronto me encontré Moviendo bien los pies ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Llamando Mariana Ingo, Llamando Fatoruzo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ayer tuve un error garrafal, tuve. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Monté? Porque ayer fue el día del candombe, ¿verdad, Ville? Y no entré con candombe, ni lo dije, ni sabía, no me enteré. Bueno, vamos. Entonces, por eso hoy... No, 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 no. Entramos con candombecito. Pero usted siempre está reivindicando el candombe. Monté, se le perdona a todos, siempre. Más involucrado usted que el candombe. Es así. Obvio. Pero bueno. Siempre está dándole para adelante. Siempre, siempre. Lo llevo en el alma. Bueno, ¿vieron? Vamos a empezar con la noticia hoy. Ahí tenemos Coco, que entró a Boxes. No, no lo muestren. No lo muestren. Pero mirá que le dio, ¿eh? Le dio y le dio y le dio. Ay, habrá que aguantar, amigo. Este, bueno. ¿Vieron ayer que... Ramón Méndez, que era anteriormente... ¿Cómo era el puesto de él? Lucía de Ramón Méndez, ministro de... No, de la... Era coordinador de la campaña de Martínez. Sí. Y también fue exdirector. Claro, director de las... ¿Esto cómo es? Movilidad. No, de la Intendencia. De energía, de energía. Ah, de energía. Que pusieron las cosas eólicas, todo esto. No sé cómo se llama. Bueno, lo cierto es que salió hablar mal del gas. Bueno, o a dejar entre ver que tenían algún rédito económico por el asesoramiento que le están dando al gobierno, que en realidad es honorario, y se armó flor de toletón. Sí, porque además fue un audio que él mandó, no para... A un grupo de... Claro. Interno. Y ahí se viralizó todo y está ahí. Y imagínate, porque dijo que el gas como que, bueno, que escondía, que había perdido la trazabilidad de los casos y que también había un interés ahí, no sé cuánto. Claro, como que había algún tipo de enriquecimiento, ¿no? Exacto. Por lo que estaban haciendo. Exacto, o un intercambio, lo que sea. Y ahí salió, imagínate, el gas. Porque salieron todos los del Frente Amplio. Yo pensé que los iban a salir a defender y les salían a dar palo todos. Sí, se desmarcaron. Se desmarcaron todos, se le abrieron con el libro. No, está lleno de amigos ahí, Ramón. Con amigos así, te digo, Coco. O sea, se le abrieron, pero... Bueno, la calle Pau integra la lista de 50 personas más destacadas en el ranking de Bloomberg. ¡Ah, menos! ¡Bravo! ¿Cuál es el ranking de Bloomberg? No sé qué es el ranking. O sea, ¿es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Es una compañía de medios. Bloomberg. Entonces votan ahí y están entre los 50 por el manejo de la pandemia, por todo eso. Y bueno, y la calle agradeció, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Bloomberg. Lo único que hice fue manejar bien las perillas. Bueno, las perillas... Las perillas en el licuador, las perillas en la cocina. Y la verdad, me fue de perilla. Bueno, vamos arriba. No sé muy bien qué es, pero todo lo que sea bueno... Sin duda, bienvenido sea. Sí, señor. El Frente Amplio analiza cancelar la interpelación al ministro Arrañaga por el contexto de aumento de casos de coronavirus. Viste que lo iban a interpelar a Arrañaga, ahora parece que no por el coronavirus. Pero Arrañaga dice que no es así. Que no. No, en realidad, el COVID es una excusa. No se animan a interpelarme. Arrugaron como frenada de gusano porque saben que soy totalmente trampa. Tramparente. No sé, no, es por estar. Claro, porque para no juntarse... Y bueno, lo que pasa es que están todos muchas horas juntos en el mismo lugar y bueno, no es recomendable. Además están todos muchas horas en el mismo lugar abriendo la boca. Entonces es peor porque el coronavirus... Bueno, ocho casos positivos en la Fuerza Aérea también. ¿Qué lo tiró? No se salva nadie, vos, Gonza. Ocho casos positivos en la... Y no, Monte, ¿qué va a ser? Ocho pilotos de la Fuerza Aérea. Le preguntaron igual a ser cómo se sentía. Dicen, no, andamos volando. No, pero anda por todo el lado, Lucho. Este hay que cuidarse, señores. Hay que cuidarse, eh. Nada de andar abrazando gente. Yo, por ejemplo, Marianita, ¿cuánto hace que no nos abrazamos? Meses. Pila, pila. Y sí, claro. Y eso nos está influyendo en lo anímico, pero bueno. Río, me ama, Marianita. A veces que no pude más, le ves en la carita como los ojitos tristes. Pero va a llegar el momento, Monte. Sí, de mi gran abrazo. Cuando llegue la vacuna, ahí cambia todo. Bueno, está ahí. Aquel abrazo, todo el Rio de Janeiro. Aquel abrazo. Qué lindo que es eso. Ayer pensaba cómo va a ser, por ejemplo, la próxima vez que vayamos, no sé, un recital, ¿no? Ah, ese momento. No como la nueva, o sea, como antes, ¿no? Como el pogo, el alba. No, todo eso. No sé, es como que pienso, ¿cómo se irá? El abrazo. ¿Cómo va a ser ese abrazo? Tirarme al piso. Ah, yo hacía todo eso, pogo. ¿Hacía pogo? Yo iba a ver Larvanó a Carrero y te hacía pogo. Pero no, no, no pega mucho. Oye letras volando, que lo más grande, oye letras volando, casa por casa, pan, 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 pan. Ahí empujaba todo. Pero, ¿época de rockero tú o no tiene pinta? Sí, fui heavy metal yo, nena. ¿En serio? Sí, no. ¿En serio o después de ser actor porno? Antes, antes. Fui heavy metal, pero de los heavy metal... Pero que era así, vestido de negro, pelos largos. Sucio. De noche, todas las... Tres, cuatro meses sin bañar. No sé, porque uno se lo imagina así, un heavy metal, no sé si... Sí, tenía la campera de cuero con todos tachas. Ay, mirá. Que claro, yo era medio pobrera, como de pantazote, no era cuero, pero que estaba igual. Y después tenía la... Bueno, tenía el pelo largo, pelo así tenía yo. Y era... No, no, los heavy metal cuando estaban de repente en un grupo grande donde había además punk y diferentes grupos de música, además, ¿no señalaban así con un cuernito la luz? Sí, sí. Era como... ¿No? Sí, ¿cómo? Y además, se peleaban las distintas bandas, ¿se acuerdan? Se peleaban porque después los punk iban al medio y se empezaban a empujar entre ellos y demás, ¿no? Y íbamos con cadena, yo iba con cadena. Después estaban los New Romantic, que era... Los New Romantic. Era otra onda, ¿no? Sí, sí. Los New Romantic, más Durán, Durán, más... Era romántico. Claro. Sí, sí. No, pasé por todas las ondas, yo. Bueno, Río Ferdinand, ¿se acuerdan? El jugador del United, del Manchester United. Sí. Ex, un ídolo, ¿no? Bueno, les dijo a todos los jugadores del cuadro, tienen que aprender de Cavani, le dijo. ¿Verdá? El exfugorista e ídolo de Manchester, Río Ferdinand, dijo que los delanteros tienen que aprender una cantidad de cosas del matador uruguayo. La cantidad de cosas que aprenderán de este tipo, de sus movimientos, es increíble. Sustuvo en una entrevista. ¿Verdá qué? Entonces los jugadores pidieron al club un video para aprender todo lo que Cavani sabe que ellos no saben. Bueno, le dieron uno esquilando oveja, uno bailando en un yate y otro haciendo ballet con el cuerpo del sobre. Y después los videos del fútbol, que Cavani es un fenómeno del fútbol. Y ahí Cavani mismo le dijo, muchachos, yo agrego, miren estos videos, son viejos, son de cuando yo era chico, pero igual, mirenlos, están en blanco y menos blanco, porque en Inglaterra es sin negro y te llevan preso. Pero es un fenómeno, la verdad que habían empezado todos los jugadores ya con la actividad, ¿no?, deportiva y él todavía no tenía cuadro y mirá cómo lo ves jugando. Sí, lástima que no pudo hacer Lunguel a esto del París a Germain. ¡Ah, está lindo! ¡Mirá, pero mirá agradecido! Como quedamos todos enojados con el París a Germain, ¿viste? Como que... ¡Oh, qué lindo! En Uruguay ya tocan a uno y nos ponemos todos como mal. Y de uno en el palo, tenés razón, de uno en el palo, en el travesaño. Hablando de travesaño. Bueno, dijo estar embarazada, pero en realidad llevaba una sandía en la panza. ¡Ah! Sí. ¿Una sandía? Con dos kilos de cocaína, adentro. ¡Ah! Adentro tenía todo lo de ladrillote, adentro. Pero que en los rayos esos, en el escáner se ve. Bueno, pero ella venía, mirá, venía en un omnibus, no venía en él. ¡Ah! Pensé que era el opuesto. La Policía Militar de Brasil fue alertada sobre una mujer que transportaba droga en un micro que iba desde Río de Janeiro a San Pablo. Cuando las autoridades se dieron cuenta del vientre falso, los uniformados hallaron cuatro ladrillos de cocaína ahí. Entonces, claro, a la mujer le decían, señora, ¿qué lleva ahí? Porque sospechaban. No, nada, estoy embarazada. No, 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 pero deje de tocar. No, 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 no. No me puede tocar la panza, no me gusta, porque además el nene patea, no le conviene. Y este, no, dice, pero tenemos que revisarlo de alguna manera. Entonces, claro, ahí fueron, lógico, le hicieron una ecografía y ahí el que le hizo la ecografía le dijo, señora, mire que el nene está bien, pero viene con un antojo, dice, porque viene con cara de ladrillo, dice el nene. Usted soñaba tener una casa. Ay, Monte, qué locura, no se puede creer. Qué locura, tremendo, tremendo. Este, bueno, pasan cosas, ¿verdad? Pasan cosas. Como que George Clooney le regaló un millón de dólares a cada uno de sus amigos. Qué divino, Monte. ¿Y por qué hizo eso? Porque sí, por ser generoso. Y por ser generoso y porque, mirá que yo también lo pensé hacerlo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hace, Monte? ¿Qué lo detiene, Monte? ¿Qué lo detiene? Mirá. Hacelo, Monte. Hágalo. A ver, no con un millón de dólares, la verdad, porque estamos en Uruguay, pensé hacerlo un millón de pesos para cada uno. Pero está buenísimo. ¿Usted dice que le agarra el IRPF? ¿Eh? ¿El IRPF lo agarra? Ay, no, no toques ese tema. Sí, sí, sí. Y un milloncito de pesos, pensé. Le doy una alegría a los muchachos antes de las fiestas. Pero bien, bien, bien. Principalmente, no solo a ustedes, sino también a los más careciados, que son camarógrafos, solidistas, utileros, que no llegan ni a 200 mil pesos por mes llegan. A ver si usted vecina puede vivir con 200 mil pesos por mes. Por eso yo quisiera... Pero después dije, no, porque si yo les doy, después no agarran hábitos de trabajo. ¿Me entendés? No. Y van a estar esperando siempre que yo les dé. Y yo quiero que... No, Monte. Claro, le voy a enseñar a pescar, no darle leche al pescado. ¿Entendés? Porque por ahí un guise que se piensa que la vida es tocar la guitarra. Y no es así, guise. Tienes que poner esfuerzo. Pero que su vida fue también difícil, Monte. ¿A usted le costó conseguir la fortuna que... Por supuesto, lo hice con sangre, sudor y lágrimas. Pero supone que no tenía campo ya. Tenía campo, sí. Pero él, en un momento, me dijo, no, andate y hacé tu vida, que vos aprendas. Ah, mirá. ¿Y se fue el Audi? Ahí empecé con las películas porno que hice. Por eso te digo, me rompí el traste para llegar a lo que me hice. ¿Cuánto le... ¿Cuánto le... ¿Cuánto le... No, pero es que es cierto, es que Ledum se acuerda de esas épocas y me hace acordar, porque yo me olvidé, yo estoy en la opulencia ahora. Ah. Entonces, y es verdad, es una vida... Cuidado, Monte, cuidado. Es una vida dura, pero que se dilató bastante. Y que siguió hacia adelante con toda... Es que tenés que tener apertura, si no, no, no. Como que no podés visualizar, ¿entendés? Los negocios, las cosas. Por eso, Guille, no te quiero dar todo servido, ¿está? Quiero que vos por mismo salgas adelante. Mirá, en vez del millón de pesos te voy a pagar un curso. De actilografía, para que... Para que después te puedas manejar en la vida, y no solo con la camarita, la guitarrita, que no vas a llegar a nada. Este, bueno, chiquilines, me voy a buscar a Martín, para hacer las cantadas. ¡Despertate, Martín!